¡Suscríbete al canal! Gracias a la tempestad Gana uno de destreza cada vez que completas una habitación sin recibir daño Esto mola un montón, porque la destreza, si no me equivocaba Me equivocaba Si no me equivoco, te aumentaba el daño, ¿verdad? Cada punto de destreza O sea, por cada habitación que limpio sin recibir daño Me dan uno de destreza Esto es muy bueno, tío Esto creo que es lo que me mencionaba un suscriptor en un comentario Que si no recibía daño me daban destreza, ¿no? Imagino que habrá otro que me da... Vida Gano cinco de destreza al comienzo de la exploración Y cualquier esquiva perfecta activa la rapidez Aumenta la velocidad de movimiento durante cinco Gano cinco de constitución al comienzo de la exploración Y uno más al comienzo de cada habitación Si tienes la salud a menos del 50% del máximo Entonces, esto... Esto conviene Quitarte toda la vida La mitad de la vida, el principio ¿No? ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Te quitas el 50% en la primera sala Y luego ya lo vas acumulando, ¿no? Vale Bueno, eso, que me quiero mejorar Eh, por cierto ¿Esto está alto o está abajo? No sé Eh, esto, tío Los altares Para que tengan... Voy a poner esto Mejor calidad, ¿sabes? Los altares tienen una probabilidad del 50% de ofrecer armas principales raras Mira Ojalá meante Esa es rara, ¿no? Ataques con fuego cargados y remates de combo con fuego Por eso hay que mejorar los altares para que me den armas mejores Porque siempre empiezo con la misma porquería Podría empezar por aquí Desconocido Oro Atributo Oro Arma Vale, un buen camino Tío, está como bajito el volumen del juego A ver ¿No? ¿Del juego o de los cascos? Los cascos están como siempre Estoy bastante viciado este juego Ayer me hice un par de runes fuera de cámara Para farmear Vale, no para matar a ningún boss Sino para farmear Y saqué como 100 cráneos o algo así Un par de anillos de jade también Me gusta mucho este juego, tío, la verdad Me gusta bastante Está muy bien Lo único que la dificultad escala muchísimo, tío Al principio me parecía bastante fácil ¿Os acordáis? Dije, que fácil me parece este juego La dificultad escala muchísimo ¡Ey! ¿Yo no había cogido el mazo? Genial Buenas, genial Eh, creo que voy a reiniciar, eh Sí Voy a reiniciar Vamos a volver al principio, tío No me ha gustado esto Este comienzo no me ha gustado absolutamente nada Machete sin ningún tipo de poder Cuchillo sin ningún tipo de poder Y las garras sin ningún tipo de poder Me voy a ir con las garras No me ha gustado nada ese comienzo, tío Atributo Oro Arma Oro Doble mejora de ar Uh, esto es un buen camino, yo creo, eh ¿No creéis que faltan más tipos de sala? Es que igual faltan más algún ¿Por qué lo escucho tan bajito? Ah, claro Ayer lo bajé Claro, claro Ah, y ayer lo bajé Porque estaba con shots por Discord Claro Quita muy poco la garra, eh Me encanta como ataca Pero quita poquísimo, tío Vale Así podemos conseguir avanzar sin que me peguen Esto, ¿qué habitación era? Oro Joder Joder, cuánta trampa, coño Vamos a calmarnos Le di al bloqueo, eh Os lo prometo que le di al bloqueo Os lo prometo que le di al bloqueo, tío Qué pena Hachas de casa Arma principal 100% de daño a enemigos debilitados Se lanzan No, gracias Daño y vida Perfecto No leílo de arrojadizas Oro Oro A ver si podemos conseguir algún arma mejor Creo que va a ser complicado en este templo Pasarme las habitaciones y que me peguen, eh Hay enemigos que dan putísimo asco Sobre todo los de las cuchillas No puedo con ellos, tío Sobre todo los de los de las cuchillas No sé si me estoy dejando algo Seguramente Me dejo oro ahí, pero paso A ver si puedo conseguir lo de Lo de que no me peguen Un momento Toma Bien Con la antena quimérico Una constitución de estrés y percepción Bueno Siempre se daña enemigos Esta es la de antes, ¿no? Pues mira, me lo paso así que me peguen Un martillo, gracias Ataque con fuego, además Vale, ahora supuestamente gano uno de destreza, ¿no? Gracias a la tempestad, uno de destreza Nice, tío Y la destreza me va aumentando el daño Poco a poco, pero algo es algo ¡Boom! ¡Boom! Me encantan los martillos Me quedé sin energía Esta ha sido muy complicada, eh Esta habitación ha sido muy complicada Daga ceremonial Esto es con la Y No me gusta, la verdad El arco tampoco Hojas pesadas Es mucho mejor que las garras, ¿eh? Ahora al principio Es que es arrojadiza El daño a los proyectiles Aumenta conforme la distancia recorrida Antes de impactar Probabilidad del 20% De obtener ataque con veneno 30 años en la oscuridad Los impactos por la espalda Infligen Joder Creo que me la voy a quedar, ¿eh? La voy a probar Da un montón de cosas guapas No sé si me acabo de dejar todo el dinero Pero bueno Oro Oro y dos habitaciones de mejora de arma No está mal Supuestamente ha dado daño en la oscuridad, ¿no? Pega muy bien, ¿eh? No pega nada mal, tío 3 de destreza Tengo con púas Nah No pega nada mal, ¿eh? Ojo con el látigo El látigo con el... Este, ¿tú? Ojito, ¿eh? No me es agradable en lo absoluto, ¿eh? Y me lo pasé sin que me tocaran, ¿no? ¡Vamos! Las trampas de cabeza de águila Ahora lanzan viento Durante un breve tiempo No me es sagrada para nada, ¿eh? De hecho, me parece la hostia ¡Ah, mierda! ¡Qué pena, tío! Lo estaba haciendo perfecto Lo estaba haciendo perfecto, tío Eso era un punto de destreza extra ¡Qué rabia! Mira, era un punto de destreza extra ¡2.400! Es muchísimo dinero Voy a mejorar el martillo 1% de daño porque da punto de destreza ¡Ujo, eh! Vale, más que sea Quiero llegar al avatar Para verlo Más que sea eso, tío Ver cómo es el avatar Y los ataques y demás, ¿sabes? Para aprender un poquito Y la próxima vez Y ya, pues, un poquito de conocimiento He pulsado el bloqueo, tío De verdad Como odio a los de la cuchilla, tío No puedo ya no hacer nada Porque me cae sin energía ¡Uf! Esos tíos Los de la espada Me parecen de los más complicados del juego, eh De enfrentar De dodgear De todo Me resultan muy, muy difíciles Puedo ofrendar sangre Pero sería 70 Es casi una maldición entera No puedo O sea, ni de coña El martillo quizá, eh Son 50 Ahora me quitaré una maldición Pero me quedaría con 70 56 de daño Nada Vámonos así Un poco pocho, la verdad Me he sacado uno de estrés Me he sacado dos de estrés a extra Nada más Dos habitaciones completas Limpias sin que me tocasen Las demás me han reventado Bueno Qué bien pega esto, ¿no? Lo veo Vale Es muy bueno el cuchillo este Me lo podía haber hecho sin que me pegasen Joder Pero bueno Menos de un por ciento de coste De las ofrendas de sangre Más dos de constitución Las esquivas perfectas Reponen uno de aguante Tres de percepción Los favores divinos ¿Para qué eran? Era para cambiar las recompensas De las De las salas, ¿no? Vale, curación no me hace falta Atributo podría estar bien Atributo Mejora Bueno, no Atributo Oro Desconocido Oro Desafío Sí Atributo siempre es worth it Yo creo Porque cuanta más vida llegues A donde el boss Más puedes tanquear Aunque seas malardo Y te comes todos los ataques Mientras más vida tienes Más tanqueas Está guapo ¿Qué quieres que te diga? Cuidado con estos, eh Que estos te maldicen Oye, ¿puedo pegarte? Te mueres Es que a ver Podría ir a mele con el martillo ¿Sabes? Pero me arriesgo a que me peguen Y perder la recompensa de estresa Pero no Igual debería echarlo Por de huevos Joder, otro gigantón ¿En serio? Me cago en mi putísima vida Esto es muy bueno, eh Putos bebés No puedo Me cuesta mucho Que no me den En este mapa, tío Me cuesta muchísimo ¿Más combate? ¿En serio? Y encima una bola de esta Qué putada ¿Ves? Es que si te enganchan con eso ¿Ves? Te enganchan con esto Mira, mira, mira Cómo chupan ¿Sabes? Vale, vida y daño Bien Te lo juro El templo del águila Me parece el más difícil De todos Pero con muchísima diferencia Con muchísima Muchísima diferencia No tengo oro Para mejorar Debería ir por aquí Pero con mucha Mucha diferencia Es el mapa más complicado Los enemigos son mucho más complicados Las trampas Bueno, las trampas no tanto Pero los enemigos Sobre todo Los patrones de ataque Y sobre todo Las cosas que hacen Voy a quitarme Lo de Lo de ese de destreza No vale la pena No vale la pena No lo saco nunca Recobre un 3% de salud máxima Cuando mato a un enemigo Ah, cuando el entorno Mato a un enemigo Bueno No tengo nada mejor Así que empieza a haber campeones Y los campeones Son unas putas bestias Toma Que ni manteniendo las distancias Te puede salvar De que no te peguen Es complicadete Hay que hacerlo muy muy bien Tío No le voy a atacar No le voy a atacar Te lo juro que no le voy a atacar No puedo, tío Dios, que difícil es este puto mapa Yo creo que me hace falta algo Que me regenere más aguante Con lo que ir más tranquilo Con el aguante Pues no me jodas De verdad Vale Nada, tío Hay que jugar bien Simplemente O sea No es que un mapa Sea más complicado que el otro Y ah, que difícil No Hay que jugar bien Y ya está He pulsado el bloqueo Os lo prometo Joder Pues mira, he conseguido bastante oro Estoy contento Desconocido Desconocido Arma No me renta Reliquia A ver, podría ser Reliquia Arma Perdón Oro Arma Mejora La corrupción La corrupción La corrupción Ahora aumenta pasivamente con el tiempo Este no está mal Lo que pasa que Ahora con campeones Tardo mucho más Limpiar las habitaciones Hay un desafío Un blast Joder ¡Joder! Espérate la calaverita A ver Me falta vida, eh Me falta mucha vida Más oro Más oro Y al final mejora de arma Yo creo, ¿no? Va a ser lo mejor Hostia, ¿cómo era este boss, tío? ¿Cuál era el boss de aquí? ¿El golem era? O sea, el boss que viene a continuación ¿Cuál era, tío? Creo que era el golem, ¿verdad? Buenas, Herior A veces me confío Pensando que se va a morir Por el veneno o el fuego Y les da tiempo a darme un golpe Y no me lo bloqueo por eso ¿Qué suposito es el daño crítico? Dos de destreza Voy a recuperar la salud máxima No es una mala reliquia, eh Pero quiero vida Tiene boss ahora Toma 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 Y toma Och, como me gusta el marzo, tío Como me gusta el martillo Es mi arma favorita Te lo prometo, mi arma favorita sin duda Eh, arma... Vale, arma y mejora, ¿no? Vale, cuidado Putos bebés Joder, otro gigantón Cuidado Oh... Oh... ¿Me han hecho daño? Creo que no, ¿no? Martillo primordial... Ah, esto es comprar arma, ¿no? 63 más 26 10% daño básico Me lo va a comprar, o sea, está mucho mejor que el mío Aunque el otro aplica fuego, pero este hace mucho más daño, mucho más Mira, más uno estresa Nice Ay, de verdad Como odio a estos tíos Los odio infinito, tío Los odio mucho, ¿eh? ¿Sobrelo? ¿Verdad? ¿Sobrelo? ¡Sobrelo! 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 No se mueren además Vamos No me jodas Uh Me puedo mejorar las hojas pesadas Me aumenta muy poco el daño Me puedo mejorar el martillo Es que, tío, los martillos hacen muchísimo daño Te consumen aguante por pegar y tal Vale, sí, pero es que el daño compensa mucho Si lo juegas bien Lo del daño es muy bueno, tío Lo del daño es Dios Este, este, este Ah, era el golem, vale Me estaba pegando, pero ok Ay, me cae sin aguante Ah, joder Ese ataque, tío Vale, ven aquí Ven aquí Mierda Vale Es bastante fácil, solo que me he confiado Me he confiado mucho Al cruzar una puerta recibo un 50% menos de corrupción Esto no me vale de nada porque Bueno, 7 constitución No recibo corrupción al cruzar las puertas Ahora sí Oye, ahora sí creo Me lo cambié por este Otro de estos Me ha dado dos iguales de esas de corrupción, ¿no? Al cruzar puertas Ah, pues entonces, espérate Ahora recibo súper poco al cruzar una puerta, ¿no? 5 Perfecto Ya la corrupción no es un problema El aguante máximo se reduce Mierda Puta Al matar a un enemigo con un arma Recuperas dos puntos de aguante en lugar de uno Qué putada Esto con el mazo es terrible Esto con el mazo es horrible No podías ponerme otra maldición que no fuera esta mierda Por cierto, estoy grabando, ¿tengo audio? Sí Me quedo sin aguante rapidísimo, tío Me quedo sin aguante pero instantáneo, tío No puedo salir de ahí Fumada, tío Lo del aguante, ¿eh? No puedo salir de aquí No puedo salir de aquí Están pegando Están pegando duro, eh Me están pegando bastante duro No tengo guantes Como se nota, eh Que te lo reduzcan de 5 a 1 Ah, 4 Mierda Vale, una bola menos No Mierda Esto es daño y tesoros Vale 10 más de daño, ¿cuánto hace el mazo ya? 72 a 43 72 más 43 Eh, creo que voy a ir a Desconocido A ver si hay una fuente de vida Una fuente de vida estaría muy bien No Desafío Pero cuántos enemigos hay, tío No puedo con todo No puedo No puedo, no puedo, no puedo Qué fumada, tío Es que son demasiados enemigos a veces Tengo forma de quitarme la maldición esa, ¿no? No hay sala Yo creo que estaría guapo alguna sala de pureza, ¿no? Que pagas, yo qué sé, 2000, 3000 de oro Y te quitas una maldición Me haría feliz 20 daño máximo con masas No Me curo 300 y pico Nice Tengo 2000 de vida Bueno Pelota afuera Bien Bien, bien jugado Más combate, ¿no? Sí Los niños estos Uf, me la acabo de jugar, ¿eh? A ver quién pega primero Uf, me lo pasé sin que me tocaran Vamos Colgante de Tammok 12 de constitución Estoy por llevármelo, ¿eh? 10 de destreza Esto aumentaría muchísimo mi daño Voy a llevarme la vida ¿Qué otras lequeas me puedo quitar? Me podría quitar Me podría quitar esto, ¿eh? Voy a perder este Así no pierdo nada, ¿sabes? Desafío, mejora de arma Mejora de arma Gracias a la tempestad ¡Vamos! Me estoy fedeando un poco, ¿eh? 2500 de vida, por favor Tío, si pudiera curarme Sé que me curo con el entorno Con el... Con la relica anterior Esa que me he quitado Con moverme, joder Y ya, tío Cuando hay demasiados enemigos Se complica tanto O sea, cuando se acumulan los enemigos Se complica tanto Porque es que Estar pendiente de tantos enemigos Al mismo tiempo Joder, más élites, por favor No puedo, tío Es que no puedo huyar tanto No puedo con los putos bebés No puedo con los putos bebés Tío, me sacan de mis casillas ¡Venga, ya! Me he hecho polvo, tío Y no hay fuente para curarme Ni nada Oye, las mejoras ¿No deberían dar atributos también? Lo del 10% de daño Pues algo extra No dan nada, ¿eh? Por favor, una fuente de vida Por favor, una fuente de curación Por favor Por favor Encima un bebé, tío Que fumada, de verdad No llego a ver al avatar No llego Que no me da tiempo A dodgear todo, tío Bueno, al avatar le puedo ver Pero me va a matar de un golpe Al avatar llego a verlo Pero me va a matar de un golpe Cinco de constitución Nah, voy a darlo Atributo, atributo, perdón No creo que llegue con vida, ¿verdad? 72 de vida No tengo sustain Es que no he tenido oportunidad De curarme en ningún momento, tío Qué putada Vale, gigantón Una reliquia que me cure, por favor Dame algo que me cure Gracias Nueve de destreza Pero tengo que utilizarla O sea, ofrendarla Tengo que ofrendarla A ver si puedo llegar al avatar ¿Puedo ignorarles? No ¿Puedo ignorarles? Un bebé malo, tío O sea, un bebé de esos Joder Vale, te hago stun log a ti solo Qué hijo de la gran puta eres De verdad No Bueno, ya basta, ¿no? ¿Cuántos combates más hay? ¿Cuántos combates más hay? Vida Joder Y todavía quedan más Pero qué cojones es esto Ah, perfecto ¿Puedes recorrer más distancia Puedes recorrer más distancia, por favor? Bueno Bueno, al menos creo que he sobrevivido Y puedo ver al avatar oscuro Vale Podemos ver al avatar oscuro Más que sea Es una pena ir con esta mierda de vida Pero al menos lo vemos Igual es fácil y me lo hago No lo dudo Vale, no sé qué hacen ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Estás recuperando la vida? Mierda, tío No he visto nada del boss No he visto nada Mira, el Nemesis Los putos vástagos Están muy rotos los bebés Están muy rotos De verdad, eh Y el boss este No sé qué hace Se ha curado la vida Creo que también El escudo ese Creo que me devolvía el ataque Puede ser Y... Puta mierda, la verdad Por cierto, no me ha gustado mucho A ver, me gusta el rollo De que tengo unas estresas Y limpias entero Pero es que, que va, tío En el templo del águila En el águila, por ejemplo Limpiar una habitación sin que te peguen Me parece una locura Me parece una absoluta locura, tío ¿Qué más hay? El umbral máximo de corrupción aumenta Al parar Recupero aguante Recupero todo el aguante Esto puede estar muy bien, eh Soplo de agilidad Gano 5 destreza Comienzo la exploración Matando a un enemigo habilitado Hace debilidad Otro que esté cerca Eso contraboses La salud que exceda La salud máxima Es que no sé qué ponerme, eh ¿Qué es esto? Los campeones son jefes No opcionales ¿Cuáles son esos? Hay jefes opcionales Dejan caer 5 objetos En vez de 2 al derrotarlos Y quiero mejorar los altares, eh Armas secundarias No, quiero mejorar armas a dos manos Que me den armas a dos manos guapas En fin Vaya Este juego es muy complicado, tío Este juego es muy difícil Pero me encanta Nos vemos, chao No cambio de escena Gente ¿Se ha bugueado? Se ha roto Bueno, cambio yo manualmente Manualmente Chicos, un abrazo Nos vemos, chao Que me den armas a dos manos